Hey que onda mi racita futbolera sean bienvenidos una vez más a este su canal desde la libreta mi nombre es Walter Drew y para el vídeo de esta ocasión les traigo la última información acerca del mercado de fichajes para la máquina y es que están prácticamente fuera cuatro jugadores más dos extranjeros y dos mexicanos así que acompáñenme en el siguiente vídeo bueno libreteros con información de Adrián Esparza Oteo cuatro jugadores más no entrarían en planes para Cruz Azul y el Tuca Ferretti y ni siquiera estarían viajando a la pretemporada se trata de los mediocampistas mexicanos Alexis Gutiérrez, Rafael Baca, Ramiro Carrera e Iván Morales este último de forma increíble no puedo creer que permaneciera tanto tiempo en Cruz Azul pero bueno parece que su estancia en la máquina estaría llegando a su fin en cuanto a Rafael Baca se dice que podría rescindir contrato o al menos eso se puede entender en el tweet que coloca el apodado La Joya en cuanto a Iván Morales y Ramiro Carrera pues estaría buscando que puedan salir a préstamo o vendidos esto la verdad es que es algo me parece un poquito más consciente ya que Rafael Baca únicamente le restan seis meses de contrato y a Ramiro Carrera que hace seis meses fue fichado por 1.5 millones por el 50% del pase y a Iván Morales que creo que tenía tres o cuatro millones pues rescindirle el contrato costaría mucho dinero para la máquina así que se buscaría que salieran a préstamo o que se fueran vendidos yo la verdad por Ramiro Carrera creo que podría tener un poquito más de mercado incluso aquí en México ya que tiene condiciones aunque en Cruz Azul pues evidentemente no las pudo mostrar también no tuvo tanto tiempo dentro de cancha pero pues definitivamente su salida pues no está mal creo que se podría mejorar esa posición Iván Morales pues un gol en dos años prácticamente perdón un gol en un año prácticamente bueno un año y medio este y muy poquito de él no tal vez su mejor partido por ahí fue en Conca Champions donde le dan una asistencia y nada más no 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 hay mucho que decir de este jugador entre comillas no pero pero definitivamente su salida es más que mercida este sí creo que no lo van a poder vender o sinceramente de venderlo pues van a perder prácticamente todo lo invertido más suma le que le pagaste un sueldo durante bastante tiempo y Alexis Gutiérrez este sí podría salir es lo más seguro que salga cedido hay clubes de primera división que han preguntado por él se dice que Juárez estaría interesado en él y este sí me parece un poquito más interesante Alexis Gutiérrez tiene talento evidentemente en Cruz Azul pues para el Tuca no iba a contar prácticamente pero sí creo que lo mejor es que salga se foguee y si puede rendir en un equipo donde no haya tanta presión donde no haya tanta exigencia y competencia donde cuente más para un DT pues puede volverse un muy muy futbolista y lo regresas en su momento en un mejor momento o pues ya definitivamente lo puedes vender en una buena cantidad entonces estarían liberando dos plazas más de extranjero sumadas a las tres que ya hay pues estaría teniendo cinco plazas de no formados en México para reforzar veremos qué sucede pero por mientras esa es la información si surge algo más durante el día pues se la estaremos trayendo sin nada más por el momento yo me despido hasta luego bueno eso fue todo por el día de hoy esperemos que el video haya sido de su agrado les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios en la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales donde estaremos publicando información acerca de futuros videos para el canal sin nada más por el momento nos despedimos hasta luego